Dentro de pocos días entrará en funcionamiento el COSO Municipal. Una vez más les saludamos y queremos acompañarles en este magazine de TeleZapatoca, donde se encuentre en cualquier parte donde esté siguiendo esta señal. Nosotros desde Zapatoca, Santander, les estamos ofreciendo la más completa información de lo que sucede, el acontecer en este magazine de TeleZapatoca. Y para esta semana hemos querido invitar al doctor Carlos Iván Peña, médico veterinario, porque queremos compartir con toda nuestra teleaudiencia acá de Zapatoca lo relacionado con el funcionamiento, como la manera como entrará a operar y la forma como también se están andando las capacitaciones en lo que se refiere a un tema importante como lo es el COSO Municipal. Doctor, bienvenido en esta ocasión al magazine de TeleZapatoca con el tema que vamos a abordar. Muy buenos días Eduardo, muchísimas gracias. Y de nuevo en Zapatoca, trayendo cositas ahí importantes para el municipio. Y como usted dijo, sí, ahorita tenemos un programa por parte de la Alcaldía del Consejo Municipal que es la reactivación o la formación del COSO Municipal, que por lo que veo y lo que he escuchado en estos días es de mucha importancia para el municipio. Bien, es una necesidad y es algo que debe pues entrar a regir, porque ¿cuáles son los animales? ¿Cuáles serán los que van a ser decomisados entonces y se ven por ahí deambulando por las vías públicas? Pues la población objeto de castigo, no de castigo sino para recolección, son todos los animales bovinos, equinos, porcinos, ovinocaprinos, animales domésticos como los caninos, los felinos y todo lo que tiene que ver con la fauna silvestre. Bueno, ¿esta fauna silvestre a lo mejor puede ser decomisada a alguien que lleve algún animalito especial? En el caso de estos animales, ¿irían directamente al COSO o pasarían a su entorno natural? Pues inicialmente irían al COSO, mientras que miran de pronto las condiciones en que los tienen a esos animalitos y si se ven que se están en unas condiciones inhumanas, entonces van a su medio habitual, a su medio natural. ¿Las capacitaciones que ustedes empezarán a brindar durante próximos días acá en Zapatoca están encaminadas a concientizar acerca de no dejar los animales en las calles? Para que las personas entren en razón que los animales no son un juego, que no es un objeto que se maneja ni nada por el estilo, sino que es como un ser humano común y corriente que necesita que se cuide de la salud, prevenir enfermedades, todas esas cuestiones, eso es para socializar y sensibilizar a la gente del cuidado que se debe tener con los animales. Bueno, ¿eso quiere decir que al entrar en funcionamiento del COSO municipal, algo importante es que los animales, en el caso de los perros callejeros, entonces ya desaparezcan del perímetro urbano? Que desaparezcan, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? No que los desaparezcan, o sea, que se desaparezcan en que las personas que son los dueños, o sea, que traten de no dejarlos salir a la vía pública, donde no se haya, donde no generen accidentes, donde no generen ningún inconveniente para la comunidad. Bien, en el caso de reces, en el caso de otro tipo de animales que sean decomisados y la misma especie también de los perritos, estos irían al COSO y tienen multas diarias de cuánto? Las multas que están estimadas para lo del COSO municipal son dos salarios mínimos, diarios legales vigentes, esto iría en alrededor de los 38 mil, 40 mil pesos diarios por animal. Sí, prácticamente eso, e irían al COSO municipal. Ya después, que si no llega a aparecer el dueño, llegaba el caso de que pasaron los cinco días que se están permitidos para que el animal permanezca en el COSO municipal, no aparecieron los dueños, entonces el municipio tiene la capacidad y tiene la libertad de que si son animales como bovinos y equinos, caprinos, ovinos, cerdos, los comercialicen. Y los pequeños, los animales domésticos, como son los caninos y los felinos, entonces, dales una recuperación a esos animales y dalos en adopción. ¿Sería entonces esa la idea, el objetivo, el proceso a seguir? El proceso a seguir sería ese, el de tratar, evitar que estos animales ya no deambulen por las calles de Zapatoca ni por las vías principales, para evitar todo lo que, enfermedades zoonóticas, problemas con la comunidad y lo más importante que es la parte de los accidentes. Este lugar estaría siendo administrado por quién y los mismos recursos, entonces, ¿para dónde irían y quiénes van a ser los encargados de reclutar este tipo de animales? Pues el COSO estaría por una junta que se conformaría a una junta protectora de animales que viene lo que es la junta de tal, será el alcalde, el párroco del municipio, el personero, un delegado de la Secretaría de Agricultura y un delegado también de la parte educativa. Ellos serían los que estarían en la junta protectora de animales supervisando todo lo que tiene que ver el COSO municipal. Y en cuanto a los recursos que entran, ya sea de alguna entidad que quiera colaborar o de las mismas multas, eso va para que el mismo COSO sea autosostenible, que vayan para los gastos del veterinario, para la alimentación y el transporte de los animales. Bien, y cuando ya estamos terminando esta nota, doctor Carlos Iván, el COSO en el municipio aquí de Zapatoca, ¿dónde estaría ubicado y de qué consta este lugar? ¿Qué lo compone? El COSO municipal acá en Zapatoca está ubicado dentro de la plaza de ferias, ahí va a funcionar el COSO municipal, ahí las instalaciones están adecuadas, tenemos ya unas pesebreras, tenemos los corrales para los bovinos, las jaulas para los animales domésticos como son los calinos y los felinos y hay una área específica que se está adecuando para lo que son animales silvestres. Bien, ¿y cuál es el papel entonces que jugaría la policía? Pues habitualmente ellos muchas veces son los encargados de recoger a veces ese tipo de animales, ¿en este caso la policía también estaría interveniendo en ese tema? Pues por lo general siempre la función de la policía es recoger todo tipo de animales, acá también entran a jugar un papel importante ellos, lo uno para hacer cumplir todas las reglas, las leyes de acuerdo a lo del COSO municipal y lo otro también que colaborarían para recoger los animales y llevarlos al COSO municipal. ¿Vienen capacitaciones pero alerta porque a partir de cuándo entonces estarían haciendo la recogida de estos animales? Dios mediante comenzaremos las capacitaciones y la socialización dentro de 8 días o 15 días como máximo y yo creo que desde ahí ya empezaríamos a mirar cómo sería el funcionamiento del COSO y si arrancamos desde una vez para lo de comiso de los animales. ¡Gracias! ¡Gracias!